Amigos, buenas tardes, aquí estamos en el monumento a la bandera bonaerense, vamos a transmitir en vivo y en directo el acto de egresados, vamos a escuchar a Antonella Barroso para dar comienzo a 500. Ya está por comenzar el acto. Amigos, vamos a escuchar a Antonella Barroso para dar comienzo a 500. Bueno, el inconveniente con el micrófono, a ver si se puede solucionar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Más o menos? Bueno, arrancamos otra vez, porque si no lo hacemos sin nada. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, nos encontramos aquí reunidos para festejar nuevos logros que nos invaden de emoción, en cuerpo y en alma. Dicen que los finales de ciertas etapas son nuevas posibilidades que la vida nos da y nosotros efectivamente creemos que es así. Es complejo y a la vez tan reconfortante cuando se cierran etapas el ejercicio de mirar hacia atrás y visibilizar todo lo construido, todo lo vivido. Este ha sido un año inédito para todos, donde muchísimos sentimientos afloraron, nos atravesaron, donde no sabíamos el cómo, pero sí los importecables por qué de brindar lo mejor de cada uno. En este acto se encuentran presentes docentes, padres, madres, tías, padrinos, alumnos de nuestra institución y ellas. Ellas quienes son hoy nuestras protagonistas. Vamos a darle un fuerte y hermoso aplauso a ellas. Les damos la bienvenida a Rosario Parodi. A Cisna Elaborado. Y a Bianca Velázquez. En este acto hubo gente también que quiso hacerse presente y por cuestiones personales no ha podido, pero nos ha hecho llegar sus salutaciones. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy me hubiera gustado compartir este momento tan especial para cada egresado, cada familia, cada integrante de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial número 501 de Capitán Sarmiento. Pero por motivos personales no me es posible estar presente. Pero sí los acompaño desde lo remoto. De esto que ustedes son expertos después de un año inédito y particular como el transcurrido. Con tantos nuevos aprendizajes y circunstancias vividas. Este momento de celebración colectiva es de ustedes. Para valorar sus propios logros que junto a su familia, amigos y docentes llegaron a culminar. ¡Felicitaciones, regresadas! Es un paso más en el camino de la vida, donde siempre habrá nuevos desafíos y emprendimientos. Disfruten de este momento Promo 2020, que será inolvidable y testigo del esfuerzo realizado. Acompaño a las egresadas y a toda la comunidad en estos difíciles momentos. Y los aliento a seguir valorando la vida desde el respeto y el cuidado de cada una y de los demás. Abrazo virtual, egresadas 2020. Profesora Emma Cecilia Insúa Ochoa, jefa distrital de Capitán Sarmiento. ¡Aplausos! Querida comunidad educativa, hoy es un día muy especial. Nuestras alumnas Bianca, Ximena y Rosario, finalizan una etapa importante, en un año colmado de situaciones inéditas que nos llevaron a planificar un año diferente. Pero no por eso debemos dejar de celebrar y festejar este paso importante de nuestras egresadas. Este es el momento de agradecer a cada familia por la confianza de entregar y tener bajo nuestra responsabilidad el compromiso de garantizar una educación para sus hijas. Agradecer por el año vivido, por los aprendizajes adquiridos, por los esfuerzos compartidos, de las heroicas docentes que dieron todo de sí para poder acercar en cada hogar el momento de la clase. De las familias por acompañar y sostener esos momentos de encuentro durante este año excepcional. Siempre con la esperanza de un mañana mejor. Gracias a todos los que con su esfuerzo y dedicación hicieron posible que hoy, Bianca, Ximena y Rosario puedan decir Finalizamos nuestro nivel primario en la querida Escuela de Educación Especial 501 Alfonsina Storning. Hoy termina una etapa que les brinda la posibilidad de continuar sus estudios. Nos encontraremos en el próximo siglo lectivo 2021 con nuevos desafíos y propuestas para emprender. Las esperamos. Griselda Ruiz Díaz, Inspectora Modalidad de Educación Especial. Invitamos ahora a la inspectora, los que les interesa, y a nuestra secretaria, en la que no se sabía si lograríamos llegar a sobrevivir como nación. Muy bien, se está por usar entonces las banderas. Conocida en el mundo como una de las más bellas canciones patrias, nuestro himno fue concebido en uno de los momentos de mayor desafío de nuestra historia. En aquellos momentos en que se estaba escribiendo la historia, y en la que no se sabía si lograríamos llegar a sobrevivir como nación. Las palabras del himno siguen inspirando a nuestros hombres y mujeres a mantener la fe en este suelo nuestro y en nuestro proyecto de país. Entonemos con alegría nuestra canción patria. Ciudad Lucas, Construye en Roma, En Scientists, honey. Contraforese en Roma, ISBICTO ERROR Los Memberosía y el Congu 체 carta de la ricya de la quisiera equiparada para emergir la contrarea de la bois y el poder. Estaba comparecer segúnéchnet la redацион el. ¡Gracias! 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 Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Gracias! ¡San eternos los laureles! ¡Que sufrimos conseguir! ¡Que sufrimos conseguir! ¡Coronados de gloria! ¡Vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Estamos en vivo y en directo, transmitiendo... A continuación miraremos un video, si es que es posible, intentando dejar plasmados en imágenes la satisfacción de haber recorrido todo este tiempo juntos. Vamos a ver si se puede ver. Una pantalla en un día es difícil que se vea, pero bueno, nosotros vamos a intentar llevarles el video que se va a emitir aquí en esta pantalla, en este acto de egresados. de tres alumnas de la Escuela de Educación Especial Número 501, que nosotros te llevamos en vivo y en directo a través del CSEOI 24 multimedia. ¡Ah! 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 No quiere salir el video. ahí apenas se ve algo cuando entera dentro de mí este sueño se termina corre vuelo hay que partir nos vamos a otro lugar y si los vuelvo a encontrar lo mejor será reír por lo que fue ya será por siempre parte de mí chau adiós pronto nos volveremos a dar chau adiós para volvernos a dar solo les quiero decir nunca los voy a olvidar solo les quiero decir nunca los voy a olvidar llego este amor dentro de mí con mi corazón combinado nada cambió todo está allí el tiempo lo cuidará y si los vuelvo a encontrar lo mejor será reír por lo que fue ya será por siempre parte de mí chau adiós pronto los voy a encontrar chau adiós para volvernos a dar chau adiós solo les quiero decir que nunca los voy a hablar no 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 ni no ni 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 Pasa que no se ve casi nada, pero vamos a intentar seguir con el cielo y nos hace los aves, yo veo volando el suelo a Cristo y llena, si quieres es estrella, fue el cual que te va a ser. Bueno, después si los vamos a poder pasar así ustedes de la familia lo pueden apreciar bien. Y ahora llega el momento, por estas cuestiones de protocolo, hemos tenido que cambiar la entrega de medallas y de bandas, pero bueno, viendo estas instancias también nos parece súper interesante que sea la familia quien pueda ser que de alguna forma brinde las medallas, porque cuando veíamos el video y a nosotras nos deja de emocionarnos porque ha sido mucho lo transitado y realmente creemos que esta entrega de medallas es de alguna manera poder visibilizarlas como lo que esas realmente son, unas triunfadoras y unas ganadoras. Así que vamos a ir invitando, si quieren por familia puede ir uno a retirar. Los mismos familiares le van a colocar la medalla a cada una de las egresadas. en este momento especial para todos ellos. Aplausos 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 Estamos en el monumento de la bandera bonaerense, donde la escuela de educación especial número 501, Alfonsina Storni, está entregando las medallas a los chicos egresados. chicas en realidad porque son tres niñas los padres de Bianca colocándole entonces la medalla también ¡Gracias Bianca! ¡Felicidades! La foto para CSB24 Multimedios ¡Gracias Bianca! ¡Gracias Bianca! ¡Gracias Bianca! ¡Gracias Bianca! Sime ahora va también a recibir su medalla, su diploma como egresada en este año 2020 un protocolo que se ha respetado en todo momento la verdad que todo muy bien en un año muy especial sin dudas como este año que está pronto a irse ¡Gracias Bianca! ¡Gracias! 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 Gracias. Alumnas, familias, docentes, ¿me escuchan bien? Quizás. Parece no creer, pero estamos llegando al final de este año 2020. Atípico, inusual y complicado, un año para todos. Si me preguntaban hace un mes atrás si me imaginaban encontrarnos acá, ¿está reunidos con la posibilidad de celebrar el egreso de primaria? Les iba a contestar que no, pero este año nos sigue sorprendiendo a todos. Y esta vez, para bien. Nos emociona enormemente poder vestir nuestro guardapolvo, barbijo, máscara inclusive, exclusivamente para esta ocasión. Ni más ni menos que para dar tierra a esta etapa maravillosa. Simena, Bianca, Rosario, no solo fueron alumnas durante su paso por la primaria. Fueron y serán nuestras docentes. Ustedes tres, princesas, guerreras, nos enseñan día a día que todo se puede. Porque ustedes, todo lo pueden. Hoy estamos acá gracias a ustedes. Porque supieron demostrar que no existe una pandemia mundial ni una cuarentena que detengan sus ganas de aprender, de compartir y mucho menos de reír juntos. Cada hogar se transformó en un mismo aula, donde tarde tras tarde no solo estudiamos juntos, sino que también nos regalábamos dosis de amor y cariño. Les aseguro que ninguna de las señas va a olvidar los besos que nos enviaban en cada clase y muchos menos de sus sonrisas tan contagiosas. Ahora, Rochi, Simen, Bianca, yo les voy a contar un secreto. Ustedes son millonarias. Sus familias valen a Rochi. El amor que nos rodea es imponente. Sin dudas, mueven montañas por cada uno de ustedes. Este año, queridas familias, fueron nuestra voz, nuestras manos. Juntos, logramos llegar hasta acá. Gracias, muchísimas gracias. Infinitas gracias. Para ir cerrando, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí ayer. Me encontraba en el semáforo y de pronto vi pasar una caravana de autos repleta de globos. De muchísimos colores. Era un egreso de jardín. Y fue en ese momento que mi cabeza hizo clic. Y me dije, ahí va nuestro 2020. Por un lado, vi la innovación de tal despliegue para que ninguno se quede sin celebrar. Del mismo modo que estamos acá ahora. Poquitas personas, mucho protocolo y muchísimo accesorio. Por otro lado, vi a las familias tan comprometidas y festejando ese cierre. Como lo están haciendo ustedes hoy acá. Porque saben que Cime, Rochi y Bianchi se lo merecen. Son honores. Todo nuestro ciclo lectivo 2020 puede reinvertar, reinventar, reinventarnos. Perdón. Pero, ¿saben qué fue lo más importante? Es que lo hicimos juntos. Queridas egresadas. Recuerden, ningún soñador es pequeño. Y ningún sueño es demasiado grande. Deseamos con todo nuestro corazón que cumplan todos sus sueños. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, y ahora es el turno de nuestra diretera. Quien también les va a dedicar unas palabras a nuestras egresadas. Bueno, ustedes saben que estamos aprendiendo. Y este año nos construimos y nos reconstruimos todo el tiempo. Y aprendimos a dar clase desde otras formas. Para nosotros es un enorme desafío. Porque fue un acto muy emotivo. Donde hablamos con los ojos. Porque tuvimos que tapar nuestras bocas. Y hablamos con el corazón. A cada uno de los papás, de las familias y de los alumnos. Los quiero felicitar. Porque ellos llegaron acá por ustedes. Y nosotros como institución no somos sin ustedes. Como dijo Amalia. Ustedes o estos niños tienen la suerte de ser millonarios con esta familia tan acopilada. Conocedora, tan compañera. Así que les agradecemos mucho todo lo que ustedes nos han acompañado desde el rol de papá. Para que nosotros podamos trabajar con sus hijos. Particularmente a cada uno lo conozco desde muy pequeño. Casi de bebé. Y verlos transitar y acompañar la vida. Y verlos aquí tan grandes. Me da una enorme emoción como a cada uno de sus docentes. Hoy se quejamos. Que legramos la vida. Que legramos el momento y el instante. Que es hoy. Y nosotros les damos un abrazo. Toda la escuela los abraza. Todos los docentes que están desde la casa. Todos tienen un poquito de cada uno de ustedes. Y quiero agradecer también a todas las personas que nos permitieron llevar a cabo este sueño. Que era un acto. Un acto donde tratamos de ser cuidadosos y cuidar a cada uno de ustedes. Por ahí lo que no se vio en tecnología, por la hora. Ustedes saben que el video lo van a poner para ver en casa. Porque se lo vamos a dar también. Así que bueno. Nuestro aplauso de pie para cada uno de ustedes. Y las felicitaciones. Gracias. Pensar en estas instancias de culminación de una etapa. Nos posiciona desde tres vivencias diferentes. Las cuales nos pareció interesante poder pensarlas juntos. En principio y por quienes estamos reunidas acá. Que son nuestras alumnas. Cime. Quien tanto nos enseñó. En el arte de la paciencia y del amor. Tus logros han sido tan importantes, Cime. Nos enseñaste a caminar con tus tiempos. Y nos enseñaste que los objetivos bien propuestos nos conducen a grandes metas. Bianca. Nos enseñaste el arte de la escucha y de las caricias detenidas. Tus ganas de superarte y aprender nos condujo a ser receptivos siempre a tus necesidades. Y nos enseñaste el arte de creer que nada es imposible cuando el amor y la familia motorizan las acciones. Su tesón por aprender nos pidió a crear siempre nuevos modos. Otro punto importante para reflexionar son las familias. Como dijo Ama y Tere. Ustedes no se imaginan de verdad lo que nosotros hemos aprendido este año de cada una de las familias. Ustedes nos enseñan día a día del amor pleno, de la entrega constante. Solo ustedes sabrán a estas instancias de todo lo que han podido construir como familia, de sus ganas, de su amor, de sus renuncias, de sus dolores emocionales. Pero nosotros que estamos como espectadores nos regocijamos en ver el fruto maravilloso que han logrado con cada una de sus hijas. Sabemos que de sus luchas como familia son muy difíciles. Sabemos de sus horas en hospitales, de sus temores que a veces calan el alma. Pero también sabemos que con amor han logrado todo. Todo y más. Y esto es un ejemplo de eso, estar festejando su egreso de primaria. Y por último, otro punto importantísimo para pensar, es en ustedes, en los docentes. Ustedes supieron reinventar un sistema educativo. Supieron generar clases. Supieron cambiar la metodología. Supieron trabajar a codo a codo con las familias. Hicieron lo que creíamos imposible. No sabíamos cómo, pero entendíamos lo por qué y lo hicieron. Así que a ustedes también nuestra enorme gratitud. Y por último, queríamos compartirles una historia que nos pareció linda. Que nos pareció que era propicia a este tiempo de festejo. Hubo un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era una persona extraña. Otros, que había en él algo sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Y por eso, nadie nunca quería perderse la oportunidad de verlo tocar. Una noche, el escenario estaba repleto de admiradores preparados para recibir a él y a su orquesta. Entró y todo el mundo aplaudió. El director entró y recibió una enorme ovación. Pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliró. El violinista se puso un instrumento en el hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecían tener alas. Y volar al toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró. La orquesta se cayó. El público estaba todo en suspenso. Pero Paganini, no, Paganini no se detuvo. Mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de su violín atropeado. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. Cuando el público se tranquilizó, de repente, otro sonido perturbador atrajo su atención. Otra cuerda del violín se rompió. El director y la orquesta pararon de nuevo. Más Paganini continuó como si nada hubiese ocurrido. Impresionados los músicos, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todos los asistentes, asombrados, gritaron. ¡Oh! Que retumbó por toda la sala. Otra cuerda del violín se había roto. El director y la orquesta se detuvieron. La respiración del público se usó. Pero Paganini, Paganini seguía como un contorsionista musical. Arrancó todos los sonidos posibles de una única cuerda que le quedaba al destruido violín. El director, embelezado, se animó y la orquesta volvió a tocar con mayor entusiasmo. El público iba del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria y su nombre corrió a través del tiempo. No fue apenas un violinista genial, sino el símbolo del profesional que continúa adelante, aún como ustedes, aún ante cada una de las dificultades. Cuando todo parece derrumbarse, démonos una oportunidad y sigamos adelante. Despertemos al Paganini que existe en nuestro interior. La celebridad es el arte de continuar donde otros resuelven parar. Gracias. Gracias por no claudicar en las dificultades. Gracias por su resiliencia. Gracias, familias, por ayudar a sus hijas a crear las más bellas sintonías. Gracias por permitirnos crecer junto a ellas. Gracias, hermosas, maraviciosas estudiantes, por cenarnos de magia, aprendizaje, arte y amor. Infinitas gracias y muchísimas felicitaciones. Bueno, como ustedes saben, pudimos llevar a cabo el acto. Fue nuestro primer acto virtual. Agradecemos al municipio de Capitán Salmierzo, que nos prestó el espacio, a Marista Salovini por su ayuda, y a Juan Carlos Retucci, con su esposa, que nos acompañó todo el año para que todo lo que pudiéramos mostrar llegara más allá de un zoom, de una pantalla. Así que agradecemos infinitamente. A todos los docentes, grandes guerreros y resilientes, al equipo de gestión y a ustedes, que son los protagonistas, junto con sus hijos, de esta historia. Así que, bueno, gracias. Los esperamos virtualmente por mí. El día viernes, que hacemos el cierre de ciclo, hay una canción de lenguaje inclusivo para ir practicando y cantando todos juntos. Festejamos la vida y celebramos esto, que es el placer de encontrarnos, y cuando podamos nos vamos a abrazar. Un abrazo para todos. Muy bien, amigos, y de esta manera, entonces, hemos querido estar presentes en este momento tan emotivo, tan especial, del acto de entrega de medallas de las tres niñas egresadas de la Escuela de Educación Especial número 501 de nuestra ciudad. Realmente para nosotros ha sido un gusto estar aquí, y, por supuesto, compartirlos con todos ustedes. Felicitaciones a las niñas, a las familias, y como decía muy bien recién Antonella Barroso, en ese relato del músico Paganini, realmente es para tenerlo en cuenta. Como siempre, les agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos. Somos CS24 Multimedios, y te acompañamos con todo lo que sucede en nuestra ciudad. ¿Verdad, sacaleñe? Sí, andá, 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 le caí, le caí.